Buenas noches queridos amigos Estamos ya en el Una semana antes del Haga Shavuot De la fiesta de Shavuot que fue entregada a la Torah Ya pasamos unos lindos días El primero fue el Agbaomer El 33 días del Omer Que fue el aniversario De Rabi Shimon Bar Yochai El fundador del Cefar Azohar Ayer estuvimos en Tiberia En la ciudad de Tiberia Que está enterrado Rabi Moshe Chaim Lutzato El Gran Mekubal Que vivió hace 280 años Que ya fue dicho por intermedio de Eliyahu Anabi De que él terminó el trabajo que empezó Rabi Shimon Bar Yochai Eliyahu Anabi le dijo Si Rabi Shimon Bar Yochai Hizo el Zohar de él Según el Galut Para el Galut Para cuando el pueblo de Israel fue echado de la tierra de Israel Vos Rabi Moshe Hiciste tus Zohar y tus libros Según la Geula que va a ser Que va el pueblo de Israel El mundo entero Va a ser salvado de la maldad Tus Torah, tus libros Tus Zohar Es según la Geula También escuchamos ayer Del Rab Rab Shriki Del Gran Rabino Que entiende y enseña la Torah del Gamal Estuvimos con el Rab Daniel Ahí en Tiberia Y había primero una Seudah Una ¿Cómo explico? Seudah Un banquete Un banquete Para empezar Después seguimos estudiando la Torah del Rabi Moshe Jaim Mutzato Durante toda la noche Y el Rabi Ahí nos explicó cosas muy interesantes Profundas De la Kabbalah de Rabi Moshe Jaim Mutzato Que realmente todo Todo lo que vino Rabi Moshe Jaim A enseñarnos Es que si los demás sabios nos hablaban De cómo una persona te enseñe que arreglar a sí mismo Arreglar sus hechos Que haga buenos hechos Sus cualidades Tener buenas midot Buenas cualidades Pensamientos buenos Nos viene el Rabi Moshe Y nos enseña Que lo principal realmente es arreglar el mundo de Hashem Arreglar este mundo para que Hashem pueda entrar en su mundo Y sentirse Que esto le pertenece a él Una persona puede pensar mucho Cómo cumplir toda la Torah Cómo hacer los mejores hechos Pero nunca va a pensar Pero no piensa Que lo principal Es querer que Hashem domine en este mundo Como nos leyó el Midrash Que dice Nuestros sabios Que Hashem reine en este mundo Como le leyó Que nuestros sabios Nos explican que Hashem nos va a reclamar y decir Estuvieron esperando Cómo cumplir mi Torah Pero no estuvieron esperando Mi reinado No nada más para que uno Este Shalem Este completo No Este ¿Qué? Este completo Todos sus hechos sean buenos Sea una buena persona Reciba mucho pago arriba También en este mundo También en este mundo No sea castigado No es eso nada más Lo que uno tiene que querer Uno tiene que pedir El reinado de Hashem Que Hashem domine en este mundo Y reine Y no Como hoy en día Colma de Alim Kabar El que más fuerza tiene Que más plata tiene El que más Nombre tiene O gente con él Domina Que se domine la verdad Porque es verdad Y no por motivos que no tienen nada que ver con la verdad Para esto necesitamos Día a día Pedir en la tefilah Rezar y pedir Que Hashem Domine en este mundo Y que Este mundo Este preparado Para recibir El reinado de Hashem Eso es lo que realmente Rabi Shimon Bar Yochai Y los demás Que mekubalim Como el Arizal Rabi Tzhak Luria Como Rabi Moshe Haim Mitzato Y los demás El Baal Shem Tabar Abashalom Estaban todos ocupados En como Le Taquen Como arreglar La Shina La luz de Hashem Que está en este mundo Para que el mundo Sea arreglado Y pueda recibir La luz de Hashem Que Este En este mundo Como debe ser Vamos a leer Un poco De Zoar En la última parasha En Zohar Rabi Shimon Rabi Shimon Abrió con el Pasuk Que dice Para heredar Mis queridos Hay Y sus O Zarot Sus depósitos Sus tesoros Los voy a llenar Dijo Rabi Shimon ¿Quiénes son mis queridos? Que para ellos Hay para heredarle El ángelo Abay Heredarles a mis queridos ¿Quiénes son mis queridos? Abraham Abinu Como está escrito Zerah Abraham O Abí La descendencia De mi querido Abraham Abraham fue llamado Querido Querido de Hashem Pregunta Rabi el Azar Su hijo Padre Padre Está escrito La descendencia De mi querido Abraham La descendencia De Abraham Es también Ishmael Los hijos De Keturah Abraham Tuvo varios hijos Tuvo de Sarai Menu Tuvo Yitzhak Que de ahí salió El pueblo de Israel Pero Con su sirviente Agar Tuvo el hijo Primero Ishmael Que de ahí salieron Por ejemplo Los árabes Beneketurah Que de ahí salieron Los que están En Odú Por ahí Esos también Son hijos de Abraham Los indios De la India En ese momento Se asombró Y no tenía Para contestarle Nada A su hijo Rabi el Azar Mientras tanto Viene Eliau Le dijo Eliau A Rabi Shimon Para Yochai Luz Luz Santa La luz De arriba Tiene razón Tu hijo Rabi el Azar Que no hay Queridos de Hashem Sino la descendencia De Yaacob Como está escrito Vaoab et Yaacob Y voy a querer A Yaacob En ese momento Se puso tan contento Rabi Shimon Lo besó A su Rabi el Azar Y a su hijo Rabi el Azar Y le dijo Hijo mío Si vos sos Tan inteligente Y sabes Las cosas de verdad Voy a ponerme contento También yo Levantate Hijo mío Escucha mis palabras Que voy a descubrir Ahora el secreto De este Pazuk En ese momento Tembló Rabi el Azar Se levantó A escuchar Los secretos De su padre Rabi Shimon Empezó explicando El Pazuk así Está escrito El Angel O Abay Yesh Para heredar A mis queridos Hay Para Legar Legar A mis queridos Hay ¿Qué significa Hay? May Yesh Contesta Yesh Es Dos letras Yesh Se escribe Yud Y Shim Sh Yesh Viene Frente A Yobel Y Shmitá Yobel Empieza con Yud Shmitá Empieza con Shim Yobel Era Lo que una vez Cada 50 años Uno tenía que dejar Su tierra Sin trabajar Y los pobres Agarraban Y el mismo También podía comer De ahí Pero no para vender Y Shmitá Una vez Cada 7 años Dos veces Cada 7 años Después tenía Cada 7 años Que viene a ser El año 49 Y el año 50 Que el año 50 Era más importante Que los 7 Porque también Los esclavos Un ejemplo Volvían a su patrón O en la tierra De Israel Uno compraba Una tierra Pero cuando Yoshua Conquistó La tierra De Israel Con la orden De Hashem Y repartió Y repartió A cada familia Y familia Su parte De tierra Su tierra Esa tierra Le corresponde Para siempre A él A esta persona A esta familia Él puede venderla Pero Una vez Cada 50 años Vuelven Shabte Vuelven Todas las tierras A sus dueños Primeros Lo mismo Un esclavo Que fue vendido Porque no tenía plata Entonces se vendió Para pagar su deuda O para devolver su deuda O por lo que sea Por lo menos Para tener de que comer En el año 50 Aunque sea Que pagaron por él O le pagaron a él O le pagaron por él 50 años Se sale libre Los esclavos Las tierras Para Legar a mis Queridos Hay Si Está hablando Acá dice Rabi Shimon Yesh Es Yobel Yishmitá Esta ley De que cada 50 años O cada 7 años La tierra No sea trabajada Y cada uno Puede agarrar Lo que quiera Y no se puedan vender Las cosas Que saca la tierra No fue una ley Dada Sino el pueblo De Israel Nadie recibió Una ley así Los demás pueblos El que le pertenece Algo Le pertenece Para siempre El único pueblo Que una vez Cada 7 años Las cosas No le corresponde A él Sino le corresponde A Hashem De verdad Y ni hablar Una vez Cada 50 años Que ni las tierras Ni las personas Ni nada Todos salen libres Y corresponden Nada más A Hashem Se lo fue Se lo fue Dado Nada más Al pueblo De Israel En el momento Que el pueblo De Israel Cuida Los años De la Shemitah Como debe ser Los espíritus De los Tzadikim Disfrutan Mucho En el Gan Eden Y vuelven A renovar Como está escrito Los que esperan A Hashem Quieren a Hashem Van a renovar Sus fuerzas Lo que está explicando Acá Ravishimon Que realmente Se podría decir Que es algo Un peso Para nosotros Una persona Tiene su campo Una persona Tiene Una persona Compró Su esclavo Cada 50 años El campo Que compró Se le vuelve El primer dueño Verdadero Que fue Heredado Que heredó La tierra Y no al que compró Y la pagó Con su plata Lo mismo El esclavo Sale a libertad Porque llegó El año 50 No No es fácil Cumplir una ley así De otro lado Cuando una persona Entiende el motivo Que Hashem Nos dio una ley así Eso significa Que el contacto Que Hashem Tiene con nosotros Es tan grande Es tan En serio Que estamos Obligados Y es para el bien De nosotros Reconocer que el mundo Le pertenece a Él De una forma No nada más Que Hashem Creó su mundo Porque eso ya es sabido Que Hashem No nada más Que creó su mundo Sino que Hashem Tiene contacto Con su mundo Que Hashem Quiere a su mundo Que Hashem Tiene buenas esperanzas Y está seguro Que su mundo Va a llegar A los caminos buenos Y a las Todas las Lo que nuestros Profetas Nos aseguraron Va a ser cumplido Entonces Sigue después Sigue después Explicando El Zohar Sobre el Pasuk Betach En Hashem Y hagas Y hagas El bien Hágas El bien Se entiende Ve a Seto Hacer bien Cada momento Y momento Bien a otros Es dar plata A otros Ayudar a otros Puede ser Que una persona Pueda ver Puede estar Dándose de acá Ayudando a todo El mundo Sin parar ¿Cómo puede ser Que las 12 horas Del día Uno puede Estar Dando a ayudar A otra gente Si no Lo que los Estás pidiendo Haga bien En el momento Que una persona Hace Un acto Bueno De ayudar A otro De dar Plata A un pobre Plata A uno Que estudia Torá O Ayudando A un compañero Que necesita Su ayuda Se considera Como si Todo ese día Él estuvo Haciendo Cosas buenas Sin parar Ayudando Sin parar Porque La Shina La luz De Hashem Que está En este mundo Recibe Fuerzas Para todo Ese día Y no En los mundos Para abajo Que son Los Se aumentan El Shefa La fuerza De Hashem Por intermedio Del favor Que uno hace A otro A su compañero Tanto 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 para Los mundos De arriba Y tanto Para los mundos De abajo Por eso En ese momento Una persona Que Hace un favor A otro Tiene que pensar Que Que transmitir La luz De Hashem En sí mismo En su Neshama Nos cuenta El Zohar Que una vez Rabijía Y Rabiosí Estaban yendo En su camino Encontraron Dos personas Que iban Con ellos También En el mismo Camino Y vieron Que vieron Un pobre Y les pidió Comida Les dijo Que ya Haban dos días Que se equivocó En el desierto Y no encuentran Cómo salir Y no comió Nada Uno de esas Dos personas Les dio Al pobre Para comer Y no nada más Que le dio Para comer Sino también Les dio Un poco más Le dio más Al pobre Un poco más De comida Para que le quede Para lo que tiene Que seguir En sus caminos Hasta que llega A donde tiene que llegar Sigue contando El Zohar Que el pobre Fue por su camino Y después Vieron Como esa persona Se había salvado Con un milagro De una muerte segura Por el mérito De haber dado Zitaka al pobre Después De que vieron Que la Zitaka Lo salvó A ese hombre Salvó la vida A ese hombre Llegaron Delante De Rabi Shimon Los dos alumnos Rabihia Y Rabiosi Y le contaron El cuento Lo que pasó Le contaron Lo que vieron Les dijo Rabi Shimon ¿Piensan ¿Piensan Que lo único Bueno Que le pasa A una persona Cuando hace Zitaka Cuando ayuda A otro Es que lo salvan De una muerte? No No nada más Eso Sino Aunque sea En el momento Que una persona Hace Zitaka Da plata A un pobre Ajuda a un pobre No nada más Se salva De una muerte De un accidente Como dice acá Aunque sea De la muerte Que llegó Su momento Tenía que Vivirse 70 años Llegó El año 70 Y hizo Una Zitaka A un pobre Se salva De la enfermedad Que le tenía Que venir Porque llegó Su momento De morir Sigue viviendo A más años No nada más Se salva De una enfermedad O de un accidente Como dijimos Y ni que hablar Entonces De un accidente O una muerte Que no Antes de su momento Se tiene que ir Así Así explicó Abishimon Mar Yochai Hay diferencia Hay otra forma También de hacer Zitaka Por ejemplo Enseñando Torah A uno Que no sabe Torah Que es pobre No de plata Es pobre De Torah También es una forma De hacer Zitaka Con todo momento No nada más Piense uno Que dar De su bolsillo De la plata Que tiene A otro Zitaka También a veces Dar una buena palabra A otro Dar una sonrisa También Zitaka También es Minut Hasadín Perdón Eso ya se llama Que no es Hasadín Pero también Se considera Ayudar A un pobre Pobre Que está angustiado Y uno lo hace Poner contento Pobre en Torah No sabe mucho De Torah Y quiere saberla Y quien se lo va a enseñar El que más sabe Eso también es Zitaka Por eso dice Rabí Shimon Bar Yochai Por intermedio De las mitzvot Y los buenos hechos Se despierta La Zitaka Que la luz De Hashem Que se llama Shina También se llama Zitaka Y de ahí Baja Amazon Baja Alimentar Baja Sustento 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 A todo el mundo Por intermedio De la luz de Hashem Que se llama Shina Que de ahí Viene la vida Viene la 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 Viene la Que la gente La plata De la persona La situación Económica Buena Viene todo De adónde De la Shina ¿Qué hacen? Pregunta Al Zohan Los Talmideh Jajamim Que están estudiando Torah Entonces De adónde Los Talmideh Jajamim Que no trabajan Que están ocupados De estudiar Torah Y la haciendo Exfilah En el día Día y noche De adónde Van a recibir Su plata De adónde Van a comer El mundo Vive por el Shud Por el mérito De los Tzadikim Pero Tzadikim ¿De dónde viven? Pregunta Pregunta Al Zohar Contesta Al Zohar Al ser que están Ocupados En la Torah El que está Ocupado En la Torah Está ocupado En el árbol De la vida Y todos Y todos los demás Del mundo Tienen Mazón Tienen vida Y sustento Por intermedio Por intermedio Del estudio De la Torah De los Tzadikim De los Talmideh Jajamim Se encuentra Que los Talmideh Jajamim Provocan Que la gente Tenga El sustento En este mundo Y no nada más Como dijimos Mazón Sino también Shalom La paz del mundo Viene por intermedio De los Talmideh Jajamim Que estudian Torah De todas formas Sigue el Zohar Preguntando Todo el mundo Va a tener sustento Por los Talmideh Jajamim Y los Talmideh Jajamim Mismos ¿De dónde van a recibir? Contesta al Zohar Los Talmideh Jajamim Es el árbol De la vida Misma El árbol De la vida No vive Sino del mundo Del olamabá Del mundo Que va a venir ¿Cómo se llama? Olamabá No Mundo por venir El mundo por venir El mundo por venir No se encuentra En este mundo Sino después Que una persona Sale de este mundo Y va al otro mundo Ahí va a tener Sustento del mundo Por venir Y su neshamah Y su neshamah Va a estar plantada En la vinah Ahora También Entonces Estando en este Y en este momento El Talmideh El Talmideh El que estudió Torah Va a estar Va a recibir De la vida Que realmente baja A la luz de Hashem En este mundo Antes que llegue A bajar a este mundo Por eso Fue dicho En Adama Rishon Puedes comer De todas las frutas Que están En el mundo por venir Cuando Adama Rishon El primer ser humano Estaba ahí Antes de haber pecado Pero del árbol este Echadad El árbol de la sabiduría De la bien y el mal No toques Esto no es para vos Es para los que van Para más para abajo Es cuando Eso es para el sustento A los mundos de abajo Vos estás en los Mundo de arriba Y eso es realmente Lo que el Talmideh Va a vivir después De salir de este mundo De todas formas Sobre eso termina Rabi Shimon diciendo El Pazuk Ningún ojo pudo ver Lo que Hashem Fuera de Hashem Que el si nada más Lo vio Lo que el va a hacer Para que lo espera Hashem Por eso dice De los vayan Mezona Balmada No necesitan comer De este mundo Hasta Que tienen que estar Arreglando Su vida Del mundo Por venir Esa es la verdadera comida Esa es la verdadera vida Que va a comer Que va a comer Que va a comer en este mundo De que va a vivir Este mundo La responsabilidad de él Es ocuparse Estudiar su Torah Y transmitir vida A este mundo Y la responsabilidad Del que está En este mundo Y no tuvo el mérito De saber la Torah Es recibir Del que estudia la Torah Es de aprender Del que sabe la Torah Escuchar su Torah Y estudiar su Torah Del Talmid Jajam Del que le sabe la Torah De otro lado A cambio Dar de su plata A ayudar de su dinero De sus fuerzas Al hombre Que está Al Talmid Jajam Este hombre Que está en su vida Estudiando la Torah Para que pueda Seguir estudiando su Torah Y transmitir vida A este mundo Lógicamente Viene una persona Y dice Si no habría gente Que estudiará Torah También el mundo existe También el mundo Sigue viviendo También va a existir El mundo Y no es verdad Este mundo Tiene existencia Nada más Porque hay gente Que están ocupados A atar A le casher A juntar A conectar A este mundo Con las fuerzas De Hashem Con la Shina O a la Shina Con De Arampin Con las luces Están más altas Que de esa forma Se provoca Entre Hashem Y su mundo Una conexión Después que está La conexión Cada uno Seguro que tiene La posibilidad De elegir Lo que quiere Y hacer lo que quiere Pero si no estaría Esa conexión No había existencia Al mundo Y no quiero decir Que existe Que no haya conexión Porque Hashem Nunca va a dejar Que no haya conexión A su mundo Creó su mundo Para tener conexión Pero seguro Que no es lo mismo Algo que viene De arriba O algo que nosotros Lo hacemos Con nuestras fuerzas Eligiendo El camino verdadero Seguro que una persona Puede decir Que Hashem Se ocupe de su mundo Él quiere estar Conectado con su mundo Porque sea Que no haga No es problema mío También va a pasar Lo mismo al final Pero la persona Queda fuera Del 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 Mahagal Del Fuera del tema este Del ciclo Del ciclo Del ciclo ¿Por qué? Porque no es lo mismo Cuando Hashem Quiera Pagar Quiera Dar a cambio A lo que uno hizo Si una persona No hizo nada Hashem Se arregló solo Seguro que Hashem Al final se arregla solo Cuando no hay Gente que hace acá Bayar Quien Ishma Y Shtomem Quien Que mostrá escrito Cuando ve que Hashem Que no hay nadie Que le importa De Hashem No hay nadie Que trata de hacer La conexión Hashem se ocupa De hacer la conexión Sola A su mundo Porque no Porque la gente No quiere conectar El mundo a Hashem Hashem no va a conectar Su mundo a él Si le pertenece a él Pero no es lo mismo Cuando uno Participa En la conexión De Hashem A este mundo Eso es lo que dijimos Al principio Esperaron a mi Torah Quisieron cumplir mi Torah Pero no esperaron Mi reinado La persona Tiene que pensar En el reinado de Hashem El reinado de Hashem Se fortifica Cuando una persona Ayuda a los pobres Cuando ayuda A los que estudian La Torah O cuando los que estudian La Torah Estudian su Torah Para apegarse a Hashem Y apegar a su mundo El mundo entero A Hashem De esta forma Se convierte en un mundo Verdadero En un mundo Que pertenece a Hashem Entonces Hashem Cambia las cosas del mundo No deja el mar Que se fortifique De una forma Que haga parecer Que Hashem Abandonó su mundo Eso es lo que nos pide Rabbi Shimon Bar Yochai En el libro del Zohar Casi en general Adonde uno abra el Zohar La forma de que una persona Conecta Hashem a su mundo Eso es lo principal Del libro del Zohar Seguro que la persona Conecta Hashem a su mundo Por intermedio Que cumple la Mitzvot Cuando llega Sukkot Agarra Lulah Beletro Cuando llega Pesach Come la Matzah Cuando llega Purim Escucha la Megillah Cuando llega Rosh Hashanah El Año Nuevo Escucha el Shofar Todos los días Uno se pone El hombre se pone Su Tefilín En su cabeza Los demás Los demás mandamientos Que las mujeres Prenden las velas En la entrada de Shabbat Pones de acá Para los pobres Ayudando a los pobres Como hablamos en el Shiur Seguro que de esa forma Hashem se conecta Se hace una conexión Entre Hashem y su mundo Pero no es lo mismo Cuando la intención Es para conectar Hashem a su mundo Cuando se hacen los hechos Que provocan Sin pensar La conexión de Hashem a su mundo Seguro que la Kavanah La intención Provoca muchísimo más conexión Que el hecho sin intención Uno puede hacer Una buena mitzvá Un buen hecho Para recibir pago de Hashem Cumplí tu mandamiento ¿Me merezco pago? Te mereces No es lo mismo La intención de una persona Cuando dice Yo hice los méritos de Hashem Perdón Los mandamientos de Hashem Para que Hashem se conecte A su mundo Para que Hashem Se sienta contento Con su creación Para que Hashem Tenga satisfacción De su creación Y se ponga a Hashem Se ponga a Hashem contento De sus hechos ¿Qué hizo? No es lo mismo Cuando una persona sufre Y se siente mal Viendo que la fe en Hashem Es tan débil Es tan floja Tanta gente no cree en Hashem Tanta gente está equivocada Hashem crea todo un mundo Tan lindo Tan interesante Con tanta esperanza Con tantos planes De futuros tan buenos Tan buenos para el mundo Como están escritos En la profecía De los Nebim Como Yishayahu Anabim Como Yehezkel Y la gente anda en otra cosa Cada uno está ocupando En su camino Cada uno se está ocupando En el mismo Y nadie entiende Que una persona Que la persona Tiene su responsabilidad También De conectar a Hashem En este mundo Y que de eso mismo Hashem tiene satisfacción Cuando uno Todos los favores Que puede hacer a otros Es ir a recibir a cambio No Es lo que Hashem Nada más quiere No hay problema Que uno quiera Tener Recibir a cambio Pero que también Un poquito piense Que También No nada más A mi me deben siempre Siempre cuando lo que yo hago Me tienen que devolver A veces yo hago Porque yo debo a Hashem No Hashem me debe a mi Yo le debo a Hashem Y no nada más Porque le debo Porque Corresponde Que una persona Que realmente Quiere a Hashem Tiene amor a Hashem Quiera que Hashem Tenga satisfacción De su mundo Como cualquier amigo Cuando vos quieres A un amigo O una amiga Quieres que Se siente contento Que le vaya bien Que tenga satisfacción De lo que vos haces Lo mismo Hashem Si uno quiere a Hashem Quiere que Hashem Este contento De su mundo Cuanta alegría Tiene el Tzadí Cuando ve gente Más gente Se acerca a la fe Verdadera de Hashem Más gente Se acerca a cumplir Las mitzvot de Hashem Más gente Quiere acercarse A la fe Y al pueblo de Hashem Al pueblo de Israel A la tierra de Israel Estoy seguro Que cuando Como está escrito En verdad En el Zohar Cuando todo el mundo Espere Y quiera Si todo el mundo Esperaría Y quisiera Ver la luz de Hashem En este mundo Que podamos Con nuestros ojos Ver la luz de Hashem Iluminando su mundo Que vemos Que la bondad Domine el mundo Y la maldad Se termine Como está escrito Que no va a haber Más envidia Entre uno a otro Seguro que Nada más El querer esto Ya va a alcanzar Para poder Por lo menos Cuando uno quiere Lo que Hashem Quiere Hashem Lo mira De otra forma Ah Este es un buen amigo Este realmente Me quiere a mí No amigo Como de igualdad Pero como un querido Este hombre Realmente me quiere Está esperando Que pase en el mundo Lo mismo que yo quiero Que pase en el mundo Está sufriendo conmigo Y le molesta Lo mismo Que a mí me molesta Por eso dije Terminando diciendo Que Alcanza El querer Ver La salvación Del mundo De Hashem En su mundo Por intermedio De que el dominio Que Hashem Gobierna en su mundo Y tenga placer De su mundo Para acercar La venida Del Bashiach Tzitkeinu Que de su momento Del momento que Él llegue En adelante Ya el mundo Se va a encaminar En los caminos Verdaderos Y se va a acercar Todas las criaturas Y todo el mundo En general A Hashem Bim Rabi Ameinu Ameinu Tzitkeinu 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 Tzitkeinu